Es uno de los congresistas con menos exposición, pero fue justamente ese perfil bajo el que terminó decidiendo su suerte. El parlamentario Luis Picón Quedo fue expulsado de la bancada de Alianza para el Progreso por la forma en la que votó en diferentes temas, pero también por su nula presencia en las actividades de la bancada. Que lejos de seguir o no seguir los lineamientos, no ha participado, no participa en la vida, digamos, política del partido. Y además porque de manera permanente se ha apartado de las posiciones políticas del partido en el Congreso sin fundamentar su posición, sin entrar a los debates, sin dar ningún tipo de explicación. Pero fue su voto en contra de la censura del ex ministro de Salud, Hernán Condori, el que colmó la paciencia de su bancada. Además, en otras votaciones también había expresado su cercanía con el oficialismo, lo que para el secretario ejecutivo de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, representa una actitud sospechosa que no se podía tolerar más. Puede ser un infiltrado, pero también podría ser que el gobierno, como ha acostumbrado en los últimos meses, no los ha captado o ha estado de repente, por qué no, y eso no es una afirmación, simplemente especulo, puede que haya, digamos, ofrecido de repente algún tipo de estipendio, algún tipo de, digamos, de beneficio, lo digo incondicional. Las imputaciones que no tienen sustento se tienen que de todas maneras demostrar, y esto creemos que es una total ilegalidad del secretario general, del señor Valdés, y esto se tiene que demostrar con documento, no solo con afirmaciones o aseveraciones. En ese sentido, el congresista Luis Picón se defendió asegurando que no puede permanecer en una bancada donde se toman decisiones de manera vertical y sin escuchar todas las voces. Sin fundamento se cuestiona mi votación y creemos que nos merecemos respeto. Y desde ya creemos que APP debe ser un partido coherente, tiene que ser un partido coherente donde primero se respetan a las personas, a quienes estamos defendiendo, pero estamos defendiendo al Perú, no defiendo ni a Lucho Picón ni a APP. Pero, ¿por qué la dirigencia de Alianza para el Progreso no tuvo el mismo criterio en el caso del vocero Eduardo Salguana? Y es que el congresista votó en abstención ante el pedido de confianza del gabinete de Aníbal Torres y votó en contra de la vacancia presidencial. Él se oponía de pronto al ministro, pero marcó en ámbar y ahí hubo una pequeña confusión. Y eso sí pues esto se ha catalogado o se ha precisado o determinado como un error, y ha pedido las disculpas en el partido y han sido aceptadas. En Alianza para el Progreso existen posiciones distintas a las del líder del partido, César Acuña. Los casos más representativos son los de Roberto Quiabra y Gladys Echaíz, que siempre votan en una línea distinta, pero no son cuestionados en la bancada. Por Dios y por la patria. Y desde ese tiempo...